La hambre Hoy tengo una chica especial y no voy a fallar porque es algo muy grande Hoy tengo una chica especial porque voy a salir con la chica que quiero Primero vamos a activar la chica con una muerta grande Y después me la voy a llevar y la voy a llenar de caricia en su cuerpo Y después me la voy a llevar y la voy a llenar de caricia en su cuerpo Y le beso en la boquita y le beso en la mejilla Y le toco en su manito que rico, que rico, que maravilla Y le beso en la boquita y le beso en la mejilla Y le toco en su manito que rico, que rico, que maravilla Y con sabor, saludito a la primera parejita que empezó a bailar Y le toco en la mejilla y le toco en la mejilla Y le decirle a mi vida como estas, te veo mas bonita Y le decirle a mi vida como estas, te veo mas bonita Y le toco en la boquita y le beso en la mejilla Y le toco en su manito que rico, que rico, que maravilla Y le beso en la boquita y le beso en la mejilla Y le toco en su manito que rico, que rico, que maravilla Y le beso en la boquita y le beso en la mejilla Y le toco en su manito que rico, que rico, que maravilla Y le toco en su manito que rico, que rico, que maravilla Y con sentimiento, tiene que sabor Rillándole, y en sus tentones Saber donde está y como estás, quisiera Yo sigo esperándote como ayer Fuerte dueña de mi corazón, sincero Yo nunca podré olvidarte de ti Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti no te estoy, no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti no te estoy, yo ya no puedo vivir Y con sabor Debo ser una confesión, sincero Yo sigo esperándote como ayer Yo sigo esperándote como ayer Fuerte dueña de mi corazón, sincero Yo nunca podré olvidarte como ayer Tan pequeña es, tan frágil es Tan pequeña es, tan frágil es Tan frágil es, tan frágil es Yo ya no puedo vivir Yo ya no puedo vivir Saludar a la pareja de los Con esposos, Hernández Ordo Saludar a la Con sabor campeonano 503 muchachos Chanchona, Santa Rosa, Molina, Timbal Elías Cortés, verdad Ahí estamos Vamos a venir con otro bonito tema Musical más muchachos Vamos a deleitarnos con la buena música Al estilo Campirano Salte a la copia muchachos Y nos vamos con esto que dice Ay hombre Hay en la frontera con Venezuela y un indiecita De chiquita y bonita y tan solita y nadie la consuela Hay en la frontera con Venezuela y un indiecita De chiquita y bonita y tan solita y nadie la consuela Yo le di mi amor a cambio de su cariño Por eso lo sé Dios, ahora me guardo rencores Yo le di mi amor a cambio de su cariño Por eso lo sé Dios, ahora me guardo rencores Yo le dije así, yo le dije así En mi tierra mexicana Con eso gana, también puede ser feliz Yo le dije así, yo le dije así En mi tierra mexicana Con eso gana, también puede ser feliz Cuando me venía de despedida Yo le di un beso Me di que ella regresó porque te quiero, hijita mía Cuando me venía de despedida Yo le di un beso Me di que ella regresó porque te quiero, hijita mía Yo le dije así, mi amor A cambio de su cariño Por eso lo sé Dios, ahora me guardo rencores Yo le dije así Yo le dije así En mi tierra mexicana Con eso gana, también puede ser feliz Yo le dije así En mi tierra mexicana Con eso gana, también puede ser feliz Yo le dije así Yo le dije así En mi tierra mexicana Con eso gana, también puede ser feliz Yo le dije así Yo le dije así En mi tierra mexicana Con eso gana, también puede ser feliz Bueno y tenemos ese bonito tema musical La India Cita Así es que vamos a seguir Siempre Marcando la diferencia Como dijo Nuestro amigo Santiago Así verdad Marcando la diferencia Somos Rey Álvarez y su chanchona Una de las mejores chanchonas A nivel nacional ahorita Aquí en El Salvador Así es que Nosotros me orgullocemos de Ser parte De tan bonita y prestigiosa chanchona Como lo es Rey Álvarez Bueno Chanchona versátil Chanchona 100% salvadoreña Con músicos E integrantes De primer nivel Y es que Bueno también Tremendo saludos A la persona que está bailando Por acá Así que Alzamos Tremendo saluditos Ya los que empezaron a calentar botones También saludamos enormemente Todos los seguidores Oficiales De la página Sabor Campirano En Santa Rosa Página Santa Rosa Que no puedo decir Así que Seguimos con tremendo sabor Dime tu guayabita Dime la bien madura Si tú allá me perdes No tienes abrazura Sube, sube, sube A la cumbre del guayabón Que de todas las guayabas Me va a caer la más madura Sube, sube, sube A la cumbre del guayabón Que de todas las guayabas Me va a caer la más madura A la cumbre del guayabón Ayújale Huepa que Huepa, 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 huepa Dame tu guayabita Dame tu guayabita Dame la bien madura Si tú allá me perdes No tienes abrazura Dame tu guayabita Dame la bien madura Si tú allá me perdes No tienes abrazura Sube, sube, sube A la cumbre del guayabón Que de todas las guayabas Me va a caer la más madura Sube, sube, sube A la cumbre del guayabón Que de todas las guayabas Me va a caer la más madura Y esa batería eléctrica Huepa Y con sabor Gózalo, gózalo, gózalo Sube, sube, sube A la cumbre del guayabón Que de todas las guayabas Me va a caer la más madura Sube, sube, sube A la cumbre del guayabón Que de todas las guayabas Me va a caer la más madura Sube, sube, sube Sube, sube, sube A la cumbre del guayabón Bueno, y tenemos ese guayabón Y tenemos ese guayabón